El lugar donde Ceren encuentra la paz en la serie Trap está al lado de Umut. El dúo Akhnaknzu y Ben Susoral continúan atrayendo la atención con sus exitosas actuaciones y fuerte armonía en la serie de televisión Trap, que se reúne con la audiencia los jueves por la noche en TV8. Si bien la historia de la serie llama la atención, los bajos ratings continúan como una situación triste. Producida por Akun Medya y Fabrika Yapn, con Aitakziz exentado en la silla del director, el guión es, Trap, escrito por Eylem Kampolat, Aysenur Kaili Irukolu, está en TV8 con su episodio 15 el jueves por la noche. También se espera con ansias lo que sucederá en el episodio 15 de la serie Trap. Aquí están los detalles, Demir, Talat Biulat, envía a Mete, Yazkan Konyal, a una casa secreta para que no lo arresten. Umut, Akhnaknzu, le dice a Demir que puede pasar de contrabando a Mete al exterior y averiguar dónde está. Demir empieza a confiar más que nunca en Umut, tanto bajo el influjo de las situaciones que ha vivido, como tras el incidente de Mete. A Meral le preocupa que Umut descubra dónde está, pensando que entregará a Mete a la policía. Inmediatamente después, Meral le pide a Umut que salve a Mete y amenaza con decirle a Demir todo lo que sabe si no lo hace. Umay, Eilul Susapan, y Sequer comparten las fotos de Mete a través del centro de noticias y las redes sociales. Así, todos se enteran de que Mete es un fugitivo que se esconde de la policía. En Mair, Emir Benderliolu, ve todas las noticias de las noticias y regresa a casa para ayudar. El regreso de Mair fortalece aún más a Umut, haciendo que la familia sea más unida. Al mismo tiempo, Gulce no cree que la verdadera identidad de Mair sea Umut y Rukolu y continúa siguiéndola. Mientras tanto, Demir se entera de que Guben, Rzako Kaolu, y Ali, o Nur Durmaz, se quedan en la misma sala, y Alil daña a Ali. Para Ceren, Ben Susoral, el proceso se vuelve aún más difícil. Por un lado, la presión de su madre sobre Umut sobre Mete, y por otro lado, el enfrentamiento emocional con su padre por Mete lo desgasta. En este proceso, el lugar donde Ceren se siente solo y en paz es junto a Umut. En Umut, da un paso muy valioso y espiritual para resucitar la felicidad y la paz dañada de Ceren que estaba impregnada con el día. No olvides suscribirte a nuestro canal y gracias por compartir nuestro vídeo con tus seres queridos. Adiós.